Un enfrentamiento entre miembros de la Marina de México y presuntos criminales causó la muerte de dos de los delincuentes en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, en México. Esa zona sirve de escenario para un impresionante operativo de búsqueda de Joaquín el Chapo Guzmán, quien nació precisamente en ese poblado. Andrea González tiene los detalles de estos hechos sangrientos. Con múltiples impactos de bala quedó un vehículo de la Marina Armada de México después del enfrentamiento que hubo entre fuerzas federales y presuntos delincuentes en la sierra de Badiraguato, Sinaloa, cuna de Joaquín el Chapo Guzmán. El saldo, según informó el gobierno federal, fue de dos agresores muertos. La práctica de necropsias o autopsias de dos personas que perdieron la vida en un enfrentamiento con elementos de marina. Tras el enfrentamiento, la Marina Armada de México decomisó cerca de 4.5 toneladas de marihuana y seis armas largas de uso exclusivo del ejército. Días antes de que sucedieran estos hechos, Álvaro López, síndico del poblado de La Tuna perteneciente a Badiraguato, habló para las cámaras de Univisión asegurando que no se habían presentado hechos violentos en la zona. Marinos en las carreteras, en Los Altos, pero ellos en su negocio investigan el que pasa, los revisan y todo muy tranquilo. Para este especialista en temas de seguridad, no solo la Marina Armada de México se encuentra en Badiraguato buscando al líder del cártel de Sinaloa. Es un grupo de élite multinacional, multiinstitucional, y donde participan organismos internacionales como Interpol, Ameripol y Europol. En las últimas semanas, miembros de la Armada de México han reforzado los operativos de búsqueda en la sierra del municipio de Badiraguato, así como en el llamado Triángulo Dorado, que abarca los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango, tratando de encontrar a Joaquín El Chapo Guzmán. Donde se sabe que El Chapo es donde se mueve con mayor seguridad, con mayor facilidad, donde tiene propiedades, donde controla los caminos y sobre todo donde tiene todo el apoyo de la población de esa zona. Desde Ciudad de México, Andrea González, Univisión.